Música Muy buenas maitubers, un tutorial más conmigo, soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial trata básicamente de Motion Graphics en Maya con UVray Sí, lo que vamos a conseguir es generar unas moléculas unidas entre sí con una fibra óptica esto tiene muchísimos usos para vuestras intros de remorril, para arquitectura en interiores, por ejemplo para zona lámpara de fibra óptica, para juegos, para zona medusa, lo que queráis, la imaginación al poder ¿Por qué hago este tutorial? Pongo por aquí los comentarios que me han pedido casi todos de manera privada, me gustaría que fuesen más públicos, pero Manolo lo ha hecho público y nos lleva a este vídeo que estáis viendo aquí ahora pero vamos a conseguir esto, a mi estilo, bueno, no al suyo de una manera mucho más bien explicada, completa, porque por lo visto hay información que está en completa y no explican nada y vamos, o bueno, mejor os enseño el resultado mío ahí lo estáis viendo claro, ¿os gusta? bueno, lo quito importante destacar, aparte de todo lo que estáis viendo aquí es que vamos a hacer las curvas visibles en UVray, ¿vale? con dos métodos y esto es muy importante, ¿vale? sobre todo para si queréis hacer cables en vuestras edificaciones, etc, etc, ¿vale? bueno, quito esto y al lío que me enfrío ¡Hey! ¿Qué pasa, myotubers? hoy no tengo preparada ninguna escena, lo vamos a hacer desde cero hasta el render sí, es verdad que vamos a hacer esto, más o menos así que, ¿qué es lo que necesitamos primero? necesitamos un contenedor donde haya partículas estáticas para poder luego generar una unión podríamos hacerlo con MayaMás o nos vamos a FX y en el Particles creamos un emisor inicialmente lo único que hay que cambiar es que quiero que sea un volumen el emisor tipo el cubo pues elegir el que vosotros queráis pero vamos a hacer el tutorial paso a paso tal como yo lo estoy haciendo y a medida que vayáis entendiendo lo que voy haciendo vais modificando, ¿vale? entonces yo no quiero que tenga emisión desde un centro sino quiero que sea todo el volumen que emita pues pongo cero y aplico ya tengo eso me ha generado estos tres nodos un emisor un particle y un núcleo núcleo de propiedades ¿vale? físicas vamos a seleccionar el emisor y vamos a escalar para tener un emisor como yo ando buscando vamos a hacer una proporción de 50% estos 2,4,4 pues este el doble ¿vale? 8 lo desplazamos unos 10 puntitos aproximadamente por aquí va ahí está perfecto y vamos a ver que hemos generado vamos a hacer un play ¡ah! tenemos copos de nieve ¡qué bonito! pero no es lo que estoy buscando entonces nos vamos a Partículas y yo quiero que estén estáticas no quiero que haya o sea no quiero que aquí caigan si no se vayan generando aleatoriamente dentro de este contenedor pero estáticamente entonces hay que pinchar en ignorar el viento ignorar la gravedad damos un play y eso es lo que estoy buscando exactamente eso ahora ¿qué hacemos? yo quiero que se queden estáticas no tengan movimiento no se vayan generando ¿no? entonces vamos a pinchar en por ejemplo en Field Solver y dice que generamos un nuevo estado inicial pues pinchamos aquí hacemos un clic automáticamente ya se ha ido al carajo el emisor no funciona no emite o lo borramos y ya tengo lo que estoy buscando ya tengo esas partículas o esos vértices ahora lo que necesito es generar uniones entre ellos ¿no? lo más cercano posible y eso lo podemos hacer gracias a MASH porque todo mundo entiende que MASH necesita un sistema de MASH para que funcione pero los Motion Graphics se pueden hacer también dependientes sin generar esto sino directamente nos vamos aquí y generamos el Trails seleccionamos las partículas y un clic a Trails nada más se nos genera aquí unas opciones y los Trails que estamos viendo no es el modo que yo busco yo quiero que se conecten con los más cercanos ¿vale? con los puntos más cercanos pues los cambiamos a Nearest que es más cercano y fijaros que ya tenemos aquí una serie de polígonos son polígonos de una cara que unen vértices ¿vale? pero son polígonos yo no quiero esto pero lo vamos a ver más adelante entonces ¿qué puedo hacer? vamos a poner por ejemplo unos 1100 ¿vale? ya no va a haber más de eso y vamos a dañar un poquito más quiero más conexiones por ejemplo 4 4 está bien me gusta fijaros que esto es simplemente para ver un máximo ¿de acuerdo? si nos ha tornado lento pues ponemos hasta aquí si nos ha tornado normalito pues hasta aquí y ya está simplemente eso vamos a acercar un poquito más para que entendáis el concepto que intento explicar ahora ahora yo lo que necesito es seleccionar de esto estos polígonos solamente las aristas o los edge que unen vértices o sea este no me interesa para nada no lo quiero podríamos borrarlos podríamos seleccionarlo uno a uno este 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 el que busco y este el que busco sería un caos hacer todo eso con tanto vértice ¿no? ¿cómo podemos hacer esto? pues en el tutorial que me habéis puesto viene un truco que ya lo sabía pero que viene muy bien para esto y es muy útil la verdad no voy a engañar entonces vamos a modo objeto seleccionamos el objeto que es el Maya Trials y nos vamos a ir al editor UV y vamos a seleccionar las UV desde el editor ahí tal que hay y vamos a ir al modificador normalis que por defecto viene así dice que vamos a coleccionarlas ese es el modo significa que va a estirar todo lo que estamos viendo aquí hasta que ocupe este UV este módulo completo de UV vale si le hacemos un aplicado veis que hace eso pero yo no estoy buscando eso yo estoy buscando es que voy a poner una imagen ¿vale? lo que estoy buscando es que cada polígono sea único y se ponga y se superponga uno encima de otro a modo de capas para eso pincho aquí y lo aplico inicialmente estáis viendo como solamente un único face único polígono pero no no todos aquí uno encima de otro lo enseño si yo vengo aquí y me pongo en modo age y digo este es el que quiero seleccionar fijar que se enciende este si selecciono este con shift y este con shift y este también y este también que son los que unen los vértices los otros no así que han seleccionado estos me están indicando que tengo que seleccionar todos esos age y fijar que ya lo tengo seleccionado muy fácil este truco muy bueno las cosas como son ahora ¿qué vamos a hacer? convertir esos age en curvas os dejo aquí un tutorial donde explico cómo convertir una curva perdón un age en una curva que sería por este método modify y en convert ¿vale? pero esto sirve para una única curva ¿vale? para generar una curva y yo lo que quiero generar son todos estos millones de curvas para ello vamos al menú de moderado en curvas y aparece este que se llama duplicate surface curves hacemos un clic no tardar mucho depende de vuestro ordenador sí o no ¿vale? y fijaros que ya tenemos esto lo que vamos a hacer es borrar el histórico para que no tenga influencia al mar y las agrupamos con control G vamos a cambiar el nombre curvas y esto lo vamos a apagar lo guardamos porque nunca sabe si no puede ser útil lo apagamos no hace falta que esté y fijaros lo que hemos generado las uniones de la curva es súper rápido o sea es que me encanta es genial digamos para atrás y como estamos viendo es un modelo estático ¿vale? no no tiene movimiento ¿cómo podemos añadir movimiento? pues lo vamos a ver un poco más adelante primero hay que saber cómo están construidas las curvas si selecciono una curva esta por ejemplo con zoom y doy en control vertex fijaros que tiene uno y dos control vertex de hecho es el inicial y el U o sea son curvas lineales no son curvas cúbicas no tienen curvatura entonces tenemos que seleccionar todas las curvas os recomiendo que seleccionéis todas las curvas podéis hacerlo seleccionando el grupo pero yo prefiero que lo hagáis así ¿vale? ya cuando ya sepáis más lo hacéis como queráis le vamos a curves y le vamos a reconstruir le vamos a aquí opciones esto es por defecto para que lo veáis no toca nada y vamos a dar 6 span que nos va a dar aproximadamente 9 curve points le damos y listo comprobamos esta curva por ejemplo botón derecho y fijaros qué cantidad ahora sí y si desplazo es cúbica o sea se convierte en una curva eso es lo que estamos buscando ¿vale? si vosotros voy a hacer un plexus duro y duro no necesito eso para nada simplemente con dos vértices es suficiente bueno ¿qué más falta por aquí? yo lo que haría ahora mismo sería vamos a tirar para atrás vamos a hacer un play comprobamos que no tenemos nada y ¿cómo hacemos que esto tenga movilidad ahora? mmm muy sencillo volvemos al menú de FX y vamos a tratar estas curvas como si fueran fibras capilares o pelo cabello ¿vale? para eso nos vamos a en el Height y decimos que con la selección que tenemos vamos a enseñar un nuevo sistema de pelo hacemos un clic esperamos un poquito dependiendo vuestra computadora o vuestro ordenador será más rápido más lento ¿vale? fijaros que nos ha generado una serie de folículos que son las curvas y luego un sistema de pelo este y este nodo aquí están todas las curvas estas son las que vamos a utilizar al final ¿vale? la salida de las curvas vamos a hacer un play ver qué ocurre ¡BAM! explota las partículas y se dispersan y se dispersan por todos lados y los pelos están atados a una y parece que están como enganchados ¿no? lo primero es que las partículas no explotan para eso nos vamos al sistema y nos vamos a ir por ejemplo aquí y en colide ponemos 0 fijaros que ahora si hago un play no explota así que hayan las partículas ¡Bien! vamos mejorando ¿vale? para atrás ahora ¿cómo hacemos para que los pelos se queden sueltos no estén porque se te da cuenta unos están anclados y los otros no o sea el otro lado no está anclado seleccionamos todos los folículos y le ponen aquí no esté atado si ahora cierro para atrás y le doy en play funciona perfectamente o sea esto lo vamos a apagar no me sirve para nada pero fijaos que ocurre las partículas están por un lado y los pelos están por otro lado y de hecho se separan ¿cómo uno de estos pelos con las partículas? pues es muy sencillo para eso necesitamos un constrain aquí el menú para unir cosas entonces vamos a seleccionar las partículas y con control el sistema de pelo de salida vamos a constrain y vamos a hacer component pero no son dos componentes o sea de component a component un clic esperamos un segundo y fijar que os sale si no os sale esto algo mal habéis hecho volver a hacer atrás vale tiene que salir algo muy similar a esto ¿de acuerdo? volvemos para atrás y solamente vamos a cambiar el método de conexión yo quiero que sea a máxima distancia yo le digo una máxima distancia de X anda y si te dais cuenta está perfecto yo no lo sé yo parece que está todo correcto veo que están todos los vértices con un puntito verde pero no estoy seguro para curarme en salud subo esto un poquito a 0.25 y ya me curo en salud ¿vale? ¿qué pasa si yo ahora tiro para atrás y hago un play? tiene que ir todo en uno wow funciona y ya si os dais cuenta los pelos se van tienen curvatura ¿vale? genial me encanta prácticamente ya está casi terminado ¿qué pasa? no quiero que se caiga lo quiero iniciar quiero que esté estático ahí ¿cómo lo consigo? pues muy sencillo vamos al sistema de pelo en sistema de pelo nos vamos a en My Keep Properties otra vez de nuevo y aquí está en distintas está en Force pues apagamos esto la gravedad y el viento vamos para atrás y damos un play y ahí está quietecito ahora vamos a darle un poquito de movimiento pero que no se desplace lo que es el sistema entero ¿vale? sino que se muevan las partículas con un poco de gracia ¿no? ahí como que quiere la cosilla ¿no? entonces es muy sencillo para eso vamos a añadir algún campo ¿vale? o campo de efecto atmosférico por ejemplo turbulencia pinchamos aquí yo voy a dar un truco yo lo uso así yo el número que pongo aquí lo divido entre 10 para la frecuencia o sea la magnitud vamos a poner por ejemplo 150 ¿vale? y la frecuencia pues lo divido entre 10 15 lo creo y ahora vamos a tirar para atrás y vamos a hacer un play ¿qué ocurre? fijaros se va moviendo pero es sutil es bello es bonito no bueno si buscáis algo más bruto dale más magnitud o podéis escalar la turbulencia ¿vale? y será mucho más fuerte ¿no? perdón tiramos para atrás ¿qué os parece? vamos a terminar una cámara antes de continuar vamos a crear la cámara y la vamos a colocar en una posición por ejemplo tal que aquí ahí y subimos 10 también ahora vamos a configurar lo que sería el motor de render que os va a ver que es una chorrada lo que voy a hacer pero el resultado final es una pasada y no chupa no consume no consume recursos aceptamos aquí la cámara vamos a seleccionar Full HD Vray lo vamos a dejar en Progressive os voy a dejar aquí un tutorial en el que yo explicaba que el Progressive era un método malo no era malo que no quería meter más mucho más teoría estaba un minuto y dije y decía que tardaba mucho y tal y cual pero era para no meter más temario pero viene muy bien para hacer animaciones o sea si pongo que dure el frame 3 minutos sé lo que me va a durar para empezar una animación de 1000 serían 3000 minutos y así lo controlo mucho más el GI lo dejo apagado no lo vamos a encender el setting pues ya sabéis que esto hay que ponerlo a 4 por ejemplo como máximo y aquí activamos esto poco más bueno en el setting yo tengo mucha de Mere Ram puedo hacer no toco nada más fijaros nada de nada vale y aquí está todo por defecto de acuerdo bueno cerramos aquí y nos vamos a venir a la perspectiva en cámara y vamos a delimitar la cámara la visión de la cámara eso es lo que vamos a ver y vamos a hacer un play muy sutil muy bonito la verdad que me encanta que faltaría por aquí vamos a darle un poquito más de movimiento para no ser tan estático casi estático para eso nos vamos a venir aquí a perspectiva vamos a generar por ejemplo un platonic uso el platonic porque me gusta porque sé seguro que van a ser polígonos de cuatro lados uy perdón que me colaba le damos subdivisión aquí si usáis un malla inferior a este un 2007 un 2016 un 2015 creáis el platonic vale y le dais subdivisión dos veces y sale lo mismo que voy a hacer ahora igual se no ha cambiado nada simplemente porque la mejora que sea más cómoda aquí ponemos un 2 y ya está vale vale un radio de 3 aproximadamente vale si yo cumple ahora no vamos a notar nada ¿veis? nada en otra versión de Maya hay otro sitio vale pero ya como estamos en una versión bastante buena muy 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 buena de Maya pues vamos a pinchar por ejemplo esto hay que hacerlo uno a uno no se puede coger toda la vez vamos a Claude y creamos que sea un pasivo colisionador clic aquí y ahora el otro vale si hacemos un play fijaos lo que ocurre tatigazo son momentos me encanta si queréis que sea más fuerte meter un poquito con las bolas dentro del sistema vale pero así más genial me encanta vamos a la perspectiva en cámara a ver que ocurre esto que vamos a reanalizar que bonito me encanta perfecto que ocurre las bolas son visibles yo no quiero que sean visibles las selecciono y asigno un material nuevo de Vray hay muchísimos métodos para conseguir esto pero muchísimos yo voy a hacer este porque me gusta y como utiliza Vray es muy sencillo mira ya no hay volar se acabó venimos aquí asignamos esta y asignamos el nuevo material y listo vale ahora vamos a parar las partículas porque yo no quiero que se vean tened en cuenta que las partículas se ven renderizadas en Maya con Vray automáticamente sin hacer nada a ver como decir que hago una cosilla para mejorarla pero yo no quiero que se vean las partículas yo quiero sustituir esas partículas luego por un objeto más grande vale entonces tan sencillo como lo apago y renderizo para que veamos que no hay nada no se ve nada no hay luces aviso no hay nada vale correcto paramos el render y lo cerramos ahora como yo genero vamos a crear otra pelota hacemos el mismo proceso 2 y la vamos a asignar a este vamos a generar una instancia con la pelota seleccionada solo la pelota seleccionada vamos a partículas e instancer vamos aquí a las propiedades y simplemente tenemos que decirle activar esto que se puede modificar todo hasta la visibilidad a todo y aquí podemos cambiar cosillas pero con la posición la escala y tal y cual va bastante bien la posición no podemos tocarla eso lo va a hacer él que son las partículas vamos a crear y ¡VOLA! vamos a encogerlas así un poquito así ojillo una chispita más a ver así un pelín más ahí están preciosas ¿cómo le cambio material a esa pelota? pues me acerco ahí está y que pequeña y le añado un nuevo material en este caso va a ser un VRay light material ¿vale? va a ser muy chulo el resultado final lo ponemos a tope quiero que sea blanco la luz blanca aviso esto se puede cambiar el color aquí pero vamos a hacer en postproducción en el VRay Frank Buffer para que aprendáis otro método ¿vale? pero podéis cambiar aquí el color que sea azul amarillo lo que más guste ¿vale? para el luces recuerdo bueno todo lo que sea VRay no apurar que no haya mucha cantidad de de o sea que no sean colores vivos ¿vale? bueno y fijaros que ya han cambiado las pelotitas vamos a hacer un render a ver qué tal lo rapidito paramos aquí aquí fijaros ya tenemos las pelotitas perfectas ¿vale? no sé por qué se me activa esto pero bueno luego os enseño el por qué la cosa más chula vamos a dejarlo aquí y aquí tengo las pelotitas bien ¿no? bueno no están mal ahora como genero que las conexiones sean visibles hay dos métodos tres en VRay yo voy a enseñaros dos no los tres prácticamente los tres yo estoy haciendo por ejemplo una curva perdón esta curva y en atributos pincho en VRay y me aparece esto esto es para hacerlo en una en una curva ¿vale? no muchas a la vez yo ya he aplicado eso vengo para acá y lo activo hago un render y me aparece pues este monstruo ¿vale? ya en la curva es visible y si quiero hacerlo con todas que es una locura ¿no? hacerlo con este método entonces tan sencillo como la apagamos y nos vamos a ir por aquí y vamos a hacer todas las curvas en este caso son las de salida del pelo ¿vale? son las que estamos utilizando ahora seleccionamos todos con shift ¿de acuerdo? y vamos a generar un único nodo y dentro de ese nodo vamos a echar todas estas curvas y vamos a modificar el nodo mucho más cómodo ¿no? por eso nos vamos aquí a VRay botón derecho y vamos a generar este es el tercer método pero es una locura o sea va a generar un nodo por cada curva y tenemos control sobre cada curva pero son muchísimas y es una locura con uno es suficiente un único nodo que domine todas clic y aquí lo tenemos abajo ¿lo veis? entonces ahora si yo doy a render tengo mi plexus rígido precioso me hace falta que las bolas sean más grandes o encoger un poco esto vale vamos a darle un play hasta un poquito más tal que ahí me gusta mucho bien vamos a hacer un render inicial para que veáis como está no me gusta lo que vamos a hacer es añadir el material de luz de acuerdo pues where I light y lo configuramos igual vamos a un render y aquí lo tenemos perfecto vamos a tirar para atrás y aquí tenemos unas opciones yo puedo hacer que por ejemplo activo esto y que el final de la curva tenga una sección por ejemplo 0,05 y el inicio de la curva tenga 0,1 que os parece ya se va apareciendo un poquito pero hay un pequeño problemita no había dado cuenta supongo pero aquí las curvas son curvadas o están curvadas tienen y aquí sigue siendo un plexus es recto ¿cómo hago esto? pues la tesilación pongo por ejemplo un valor inferior a 1 vamos por ejemplo poner 0,5 y si vuelvo a hacer un render ya las curvas si tienen curvatura ¿vale? como estamos viendo comprobamos que son exactamente iguales y ahora ¿qué pasa? ¿por qué se ve tan feo? tan nulo ¿no? vamos a hacer una cosa vamos a ver bueno eso lo vamos a dejar al final ¿por qué ser super plano? porque hay que jugar con los efectos de depth of field o profunda de campo o depth o z depth para conseguir un efecto de desenfoque ¿no? bueno vamos a ir a configurar la cámara primero vamos a conseguir ese efecto activamos de la cámara el physical camera de VRay vamos para aquí para abajo tal que ahí la activamos no voy a centrar en explicar todo lo que voy a hacer ahora porque hay un tutorial bastante muy bueno creo que es uno de los mejores que he hecho sobre cómo funciona eso voy a dejar aquí el tutorial y simplemente creo que tenga en cuenta esto esto para tener una cantidad de FNumber compensación del ISO voy a activar especificar foco nueve aproximadamente la distancia creo que es el billeting lo pongo a 0.35 aproximadamente y activo el depth of field simplemente eso hago un render y fijaos que ocurre ¿por qué no explico eso? ya he dicho que os dejo el tutorial de verdad ver ese tutorial que es muy bueno voy a pararlo aquí y vamos a darle el color el tinte lo vamos a hacer desde el postproducción desde el VRFranbuffer que es esto vamos a cargar por ejemplo un dock correction que tengo aquí este me encanta hay un azul ¿vale? fijaros que cosa más bonita o sea es que es una pasada y si activo el glare ya flipáis ¿qué os parece? modificar lo que queráis si tú bajas esto por ejemplo lo pones aquí voy a poner más luz ¿vale? ya eso a vuestro gusto ¿vale? voy cambiando el tono a mí me gusta este que me ocurre bastante y es una pasada así que voy a dejar con la animación final y que os parece este tutorial fijaros es increíble o sea es que lo que se puede hacer con malla es infinito no solamente la arquitectura esto lo puede utilizar ya sabéis para una lámpara de pelos ¿vale? voy a hacer lo que vuestra imaginación quiera para moléculas para partículas bueno en fin yo simplemente quiero deciros que si os gusta este tutorial suscribiros y darle un like que así me apoyen muchísimo y si conocéis a una persona que le puede interesar a este material compártelo con esa persona y nada me tuve un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial chao